La anotación científica es un método de escribir números, los mismos números, de modo que tengan que escribir menos. Por ejemplo, este número. 25 millones. 25 millones se puede escribir de una forma mucho más compacta usando la anotación científica, que solo tiene dos reglas. La primera regla es que se deja una sola cifra distinta de cero a la izquierda de la coma. Y dos, que se usan potencias de 10. Entonces, para escribir este número de anotación científica, lo único que tendría que hacer sería lo siguiente. La coma está aquí, ¿no? Pues corro la coma hasta que solo me quede una cifra distinta de cero a la izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete veces corrió la coma, ¿no? Pues entonces esto sería 2,5 por 10 elevado a 7. Porque cada vez que corro la coma, es como si estuviera multiplicando por 10. Entonces esto sería 2,5 por un 1 seguido de 7, 0. Como comprobará, aquí he tenido que escribir nueve números y aquí he tenido que escribir cinco números. Es mucho más compacto y más práctico para los científicos. Por ejemplo, los astrónomos que tienen que tratar con números muy, muy grandes. Igual para los biólogos que tienen que tratar con números muy pequeños, porque a lo mejor es una bacteria, tiene este tamaño. Entonces los biólogos también pueden hacer uso de la anotación científica. ¿Cómo? Pues la única diferencia en que en vez de correr la coma, hacia la izquierda la corren para la derecha. Aquí la correría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya queda un número distinto de cero a la izquierda de la coma. Y esto sería 3,45 por 10 elevado a, cuando corro la coma a la derecha tengo que restar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elevado a menos 8. ¿Vale? Como veis son números mucho más compactos y mucho más fáciles de escribir. En la calculadora, para usar la anotación científica, lo único que hay que hacer es una tecla que se llama EX. EX, por ejemplo, esto lo escribiría como 2, 5, EX, 7. El EX significa 10 elevado a. ¿Vale? Y el 3,45 por 10 elevado a menos 8 lo escribiría como 3,45 EX, menos 8. Aunque a ti te van a dejar la calculadora para hacer números en notación científica, nosotros vamos a aprender, aunque sea sumar y restar un par de numerillos en notación científica, ¿vale? ¿Borro? Por ejemplo, si yo tuviera que sumar 2,5 por 10 elevado a 4 más 3,2 por 10 elevado a 3, estos números en principio no se pueden sumar porque no tienen el mismo exponente. Lo que hay que hacer es escribir este número de forma que tenga el mismo exponente que este. El mismo número, el primer número, lo dejo igual. Y el otro, si tengo que correrla como una vez a la izquierda para que me quede 10 elevado a 4, pongo 0,32 por 10 elevado a 4. Lo que he hecho es dividir este número entre 10 y multiplicar este número por 10, le sumo uno al exponente. Entonces, una vez que tienen la misma parte de 10 elevado a, si los puedo sumar. 2,5 más 0,32 es 2,82. Entonces sería 2,82 por 10 elevado a 4. ¿Vale? Y restar el 3,4 es lo mismo. Si yo tengo 3,2, pero en este te voy a meter un truquillo, por 10 elevado a 5, menos 2,8 por 10 elevado a 4, hago lo mismo. El máximo exponente es 5, entonces pongo 3,2 por 10 elevado a 5 menos. Y ahora aquí, si tengo que poner 10 elevado a 5 y tengo que multiplicar esto por 10 para que ponga 10 elevado a 5, esto lo tengo que dividir entre 10. Entonces me quedaría 3,2 menos 0,28. menos 2,92 por 10 elevado a 5. Y todavía hay una cosita más. Puede ser que al operar dos números en notación científica, por ejemplo, 4,1 por 10 elevado a 4 menos 3,5 por 10 elevado a 4, me queda un número como este, 0,6 por 10 elevado a 4. Este número no está en notación científica. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cifra distinta de 0 a la izquierda de la coma. Entonces lo tengo que convertir en un número en notación científica. ¿Cómo? Multiplicando este por 10, que me quedaría 6. Y dividiendo este por 10, que me quedaría 10 elevado a 3. Es decir, si corro la coma a la derecha, si corro la coma a la derecha, resto 1 al exponente. Y si corro la coma hacia la izquierda, sumo 1 al exponente. Gracias. Gracias.